¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un nuevo vídeo. Estamos aquí en Minecraft. Estaba grabando Terraria y digo, no voy a subir Terraria tantos días seguidos porque igual os aburrís. O sea, sé que a muchos os gusta Terraria, pero a mí también me aburre y me apetece subir otras cosillas. Así que me he descargado un mapa de puzzles de Minecraft que me han dicho que es una pasada. No sé si es muy difícil o muy fácil y tal. Y bueno, he empezado aquí en un barco como si hubiese llegado a esta isla. Y vamos a ver, el único miedo que tengo es un poquito el... Voy a poner el cronómetro que siempre se me olvida porque luego si los vídeos se me hacen muy largos pesan muchísimo y me cuesta mucho luego mucho rato subirlos. Así que será un vídeo cortito, ya lo aviso. Bueno, vamos a ver. Bienvenido, amigo. He oído que estás en la quest de la... Bueno, la quest es la misión para la inmortalidad. Te ayudaré con mi infinita sabiduría. Ven y mira mi torre del mago. Bueno, me podéis ver en la torre del mago. Dice que nos ha enviado una llave en una carta y pregunta que si de verdad tenemos la llave. Pues... Uy, ¿y esto? Uy, vaya buh. Bueno, eh... When you are ready, cuando estés preparado y no cojas nada. Hay que disfrutar de tu día. Primero de todo, no rompas nada. Olé. Vale. Solo coge lo que te den, entre comillas. Y play in peaceful. Vale, pues ya está. No tengo la llave. Y no sé dónde hay un buzón. Supongo que en el barco tampoco. Creo que ya lo había investigado el barco. Y diría que no había buzón. Pero bueno, supongo que si no... No. Si no había buzón, o sea, si no está por ahí, imagino que... Que nada, que estoy listo ya para ir. Y un poquito más. Tenía que comentaros algo y lo estaba pensando antes de empezar a grabar y se me ha olvidado. Y... Ya. No me acuerdo qué era. Vamos a ver. Eh... The other way. Fuck. Eh... Vale. Eso, lo que iba a decir es que a lo mejor el único problema que tengo es el inglés. Pero bueno, más o menos vamos a ir traduciendo como podamos. Eh... Vale. Dice que... Que tenemos que conseguir... O sea, el reto es encontrar los máximos lingotes de oro que encontremos. Eh... Eh... Está permitido recordar how many English... Vale. Dice que... A ver. Vale. Voy a coger uno de estos y chuletita. Y vamos a ver. Antes de que... Que... Debes viajar... Eh... Por un largo camino. O sea, largo y duro camino. Eh... Dice que es el único camino en su mundo para llegar. Eh... Vale. Pues... Estamos listos. Vale. Pues... Dice que cojamos lo que necesitemos. Perfecto. 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 Vamos a equiparnos a full. Epa. Y me van a faltar las botitas. ¡Oh! Vale. Pues nada. Vamos a ir descalzos. Pues nada. Descalzos, chicos. Eh... Dice que no sé, que no sé, que no arriesguemos. Pues... Madre mía. Que susto me ha pegado eso. También tengo que deciros que no os lo he dicho es que soy la primera persona que graba este mapa en español. Que lo he estado buscando para ver cómo era un poquito y si me iba a gustar y tal. O la dificultad de los puzzles. Pero no... Nadie lo ha subido en español todavía. Así que... Vale. Puntillo a favor que me llevo. ¡Oh! Esto lo voy a guardar. Eh... Vale. Vale. Dice que lo único que tengo que hacer es llegar al otro lado y que lleve al... El... 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 El cat conmigo. Vale, 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 vale. ¡Oh! ¡No! ¡No! Vale. Pues... Esto... Este está... ¡Oh! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Este está bugged! No sé si lo veis. Pero está... la bugge no se activa porque igual si el mapa igual no no hombre no, pero que pasa vamos a ver ahora vale vale y ahora tengo que ir con cuidado vale silencio, tranquilidad vale 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 salimos hacia afuera y control de mi propia habilidad vamos para allá y bueno esperemos que sea que ha pasado a ver take the road opposite of the o sea coge el camino opuesto a lo que quieres vale pues take the road opposite of the ah vale 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 o sea coge el camino opuesto a lo opuesto que tú quieres doble negación afirmación ¿no? eso filosofía de toda la vida bueno yo no estudiaba cuando o sea que doble negación afirmación yo quiero el camino seguro hay mamacita vamos para allá vale 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 por ahora vamos bien vamos bien correcto doble negación afirmación eh encuentra la la no 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 que se me va la se me va la carretilla encuentra la palanca esto es una señal ni señal ni mierdas vale eh pues nada vamos a tengo que encontrar la palanca vale vale ahí hay algo dentro y no sé tengo que leerlo imagino ¿no? vale a ver que dice esto a ver entramos por la puerta como señores eh cuidado la cama es eh twister no sé lo que es y y evil es como demoníaca o algo así es como maligna eh si la tocas morirás no sé si lo está diciendo no sé si va en serio o en broma pero yo no le vine a acercar a la cama no o sea me la juego si la paso rápido no vale 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 era trampa todo chicos bueno pero yo que sé eh oh vale pues ponía que había que conseguir lingotillos de estos para conseguir mayor puntuación ¿no? y la que era find the missing lever to open the door o sea que encuentre la llave o sea que encontremos la de esta oculta eh esto no sé si será para algo igual si no ay bueno romper hojas si no supongo que romper hojas si que podré ¿no? si imagino que romper hojas no creo que haya ningún problema vale pues nada por aquí no es este cofre es donde se acabó el oro y esto tiene más chicha de lo que te piensas hola tampoco podía romper la calabaza lulu lu lulu que estoy liando claro claro no romper bloques es ningún bloque se me había olvidado ya vale pues vamos a ver si encontramos Vamos, yo creo que tiene que estar, o sea, la clave está aquí dentro, o la cama, ¿no? Incluso, ¿esta plaga de presión activará algo? No, head, use it, weasley, o sea, weasley no sé qué significa, pero supongo que será algo, en plan, úsalo coherentemente, o algo así, imagino, bueno. Bueno, vale, pues, o sea, esta es la puerta que tengo que abrir con la palanca, entonces, he venido por aquí, aquí no he encontrado, ah, vale, una hoja de, perdón, porque claro, como he roto el árbol, vale, ¿qué más tenemos? O sea, tengo que usar un bloque de cristal, ¿para qué? Si atravieso esto, no, 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 vamos a ver, si pongo cristal aquí, ¿qué pasa? Nope, 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 mmm, a ver, es que esto tiene algo que ver, estoy completamente seguro, pero, ¿cómo entro ahí? Igual desde el suelo hay una entrada en plan al lado de un árbol o algo que no he visto Y me lo estoy saltando Vamos a ver Nope, 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 nope A ver, esto estaba por acá Nada, nope, nope Nope He encontrado eso Vale, pues la conclusión a la que acabo de llegar al ver eso del techo es que sí que puedo romper hojas Debo subir por aquí, tengo que saltar aquí arriba, tengo que usar ¿Dónde está el puto cofre? El cofre está... ¿Dónde está el cofre? Ahí pone algo Vale, el cofre está allí Vale, pues voy a romper eso Vale Es que me da miedo romper innecesario porque luego igual lo necesito para subir Vale, vale Y por aquí ¿Y ahí qué pone? Look O sea, mira Vale Mira, digamos, donde la primera señal Es que esto no llego ni de coña O sea, pero ni de coña Y si pongo aquí un cristal Tampoco Es que no voy a llegar tan... Es que no quiero malgastar el cristal Es que lo tengo que hacer Nope Odio estos saltos Porque... vale Me dice que lo utilice con... o sea Claro, es que pensar Que ya no tengo más... Es que no tengo más cristal O sea, no tengo más ítems para... Porque el bloque de... No, se hace con... Ahí he estado ágil, eh Intentando eso, pero nope Nope Y desde aquí Desde la chimenea Tampoco Y ese cristal ya lo malgastado Quiero decir A ver... No me jodas No me jodas Pedrín He abierto algo He abierto algo Y es esta puerta de aquí Puede ser Puerta que dices Tío Ah, vale, vale He activado eso ¿Cómo he llegado allá? ¿Cómo he llegado arriba? Desde aquí Vale Desde aquí Te pones aquí 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 Te metes aquí Vale Y desde aquí saltas Aquí Que es lo que he hecho antes De aquí a aquí De por aquí Te metes por aquí Por aquí Por aquí Pum, pim, pam Y por aquí activas esto Vale ¿Y cómo subo hasta ahí? Vale, pues con el cristal Básicamente Como no tenemos cristal No puedo llegar de ninguna forma ¿O sí? No Es que Es que por mucho A ver O sea ¿De qué me sirve tener esa plataforma ahí? Para llegar a aquel árbol Tampoco Y O sea Acabran el cofre Se me tiene súper intrigado Por ahí Claro Es que Estoy empezando a dudar Que 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 me he patiado las normas Y es lo otro que no tenía que romper Claro, claro Es que esto Es que esto Un bloque más arriba No Es que Tiene que ser algo así O sea Es que estoy seguro Pero es que igualmente Aunque lo coja No sé si me da No, es que no me da tiempo Ni de coña Claro, es que igual Un bloque más aquí Pues sí que llego Yo creo que la clave Era esto Voy a romper Chicos Voy a romper La madera Solo para Para usarla Como si fuese Como si fuese Cristal Porque es que si no El cristal ya lo he usado Como no tocaba O sea que Bueno, ya he conseguido Un archivment Que no tendría que haber conseguido Básicamente Porque no hay que romper La madera Pero es que si no Y ahora Como se subía arriba Yo no acuerdo Por el otro lado No era Por allí Correcto Vale Pues vamos a transformar esto Aquí Si tengo cuatro oportunidades Y Y Y Y nada Y hacemos esto Como nos sale de los cojones Básicamente Porque Ya me he cargado La mitad del mapa Pues ya no lo cargamos del todo Y no lo pasamos correctamente Si hacemos trampas Las hacemos todos Vale O sea ¿Tú crees que era así? Foxa No O si A ver Uy 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 Ahora si que la he liado Esperaos 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 A ver Vamos a hacerlo bien Ya O sea Apuestos a hacer trampas La vamos a hacer bien O sea Como señores O sea Nos hemos cargado Lo que viene siendo El primer puzzle No pasa nada Porque según me han dicho Este puzzle O sea Este mapa Es bastante largo Entonces Está bien Está bien Porque Así tenemos un poquito De diferente Que todo el mundo Lo hace igual O sea Vengo yo Y me cargo el mapa Como un señor ¿Ves? Aquí está Liado en el primer puzzle O sea Yo no quiero No quiero saber La que vamos a liar En los siguientes A ver Salte de aquí Por favor Rompa esto Vale Get Vale Ampoule de lever ¿Qué lever? Dice que lo echemos todo en agujero Y tira de la palanca ¿Qué palanca? Ah vale Coño Hay una palanca allí Vale Pues esto 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 No voy a tirar Ni de coña Lo que he conseguido Y voy a tirar esto Es que me da un miedo Voy a tirarlo más para allá Ahí Y esto Ah va Esto es para deshacer No 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 yo tenía que estar en el otro lado yo tenía que estar en el otro lado vale, 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 es que no he llegado ni de coña pero ni de coña, si llego ahí igual, se me ocurre el parkour por aquí, claro, es que es eso lo que tengo que hacer básicamente pero es que igualmente no llego, ni de coña, salta, 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 salta vale, 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 es que no, no, no tengo que tirar las cosas por el claro, claro que tienes que tirar las cosas, es que si no palmas por aquí, o sea, 50 veces además, no puede ser claro, 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 hay que tirar las cosas por el agujero, entonces tú te quedas ahí encerrado, o te tiras por el agujero, o sales y te haces el parkour como un señor, que es lo que me va a tocar hacer a mí pero si cabe es que esto, me voy a tener que estar todo el rato en llamas para empezar, y para ser... ¡No, no, 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 que 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 no perderá todo, Creo que no tiene la espada ¡Tira de ahí! ¡No! No puede ser Si no hay un spawn ni nada Me parece muy raro, ¿eh? A ver, esto era por aquí Para delante Vale, vamos a ver Las puertas las tenemos abiertas Por lo tanto no vamos a atarrar nada La cosa es No volverá a pasar por todo Muy bien, muy buena esa Claro, y el minecraft me lo tengo que llevar Pues se me ocurre una cosita Es que... Es que... Es que... Es que... Ya, es que hay que hacer más Estoy liando una ya En plan Es que me sale muy mal Pero... Lo que no voy a hacer es pasarme el mapa 40 veces Era por aquí Y claro, ahí si te mueres Lo mismo, ¿no? Tienes que volver a empezar Imagino Claro, claro O sea, esto va así Bueno, claro Es que no sé A ver Supongo que habrá un checkpoint Que me he saltado Accidentalmente Y que... O sea, el creador deseaba Que yo no... Vale, vamos a ver Tú llegas por aquí Te metes en el agujero Y estás aquí Más feliz que una perdiz Ya has tirado las cosas Ah, de... De illusion choice La... Ah, vale, vale Es que claro Yo me tendría que haber... Buah, es que madre Es que me voy a equipar Me voy a equipar Porque es que si no Luego lo voy a pasar fatal Vale, voy a poner esto Y voy a poner esto Esto Y si recordábamos Recordábamos Iba descalzo Iba descalzo A ver Vale, ya me lo he equipado Esto aquí Esto aquí Y esto Lo metejamos por aquí Vale Pues ya está Me voy a poner otra vez El modo survival Y... Y vamos a volverlo a intentar No me tendría... O sea, me tendría que haber quedado dentro Pero claro He visto la lava caer Con el ruido Porque pensaba que era una trampa Y realmente la trampa Era quedarse fuera Entonces... Eh... Entonces no Como que va a ser que no Y vamos a seguir para adelante ¿San? ¿Arena? Gracias Bueno, claro Si... Dale, dale Tírame arena No, ya está, ¿no? Vale Vale, eh... A ver Esto tiene un... Arena Esto tiene truco, señores Esto tiene truco Pero... Porque yo no sé Si llegó, ¿no? A ver ¿Qué pone ahí? Checkpoint Vale Pero... ¿Llegas? No sé si llegas con el salto, eh Pues nada Lo voy a dejar aquí Y ya veremos en el próximo episodio Cómo lo hacemos Y nos vemos en la próxima ¡Hasta otra!